Hoy los quiero invitar para que hagamos una comparativa con dos modificadores que son muy populares, el octavos y una sombrilla. Hola amigos, bienvenidos al canal, soy John Vargas, fotógrafos, estoy recado en la ciudad de Bogotá. Hoy vamos a hablar sobre la comparativa de dos modificadores que son muy utilizados en la parte de fotografía de retrato. Uno es el paraguas y el otro es el octavos. Quiero mostrarles a ustedes cuál es la calidad de luz que genera cada uno de estos dos modificadores y vamos a tratar de realizar las fotografías en cuanto a las mismas condiciones y en la misma direccionalidad para que ustedes tengan una comprensión más clara de cómo es el comportamiento de cada uno de estos modificadores. Este video quiero dedicárselo principalmente a unas personas que me han escrito y me han manifestado su apoyo a través de las redes sociales y a través del canal. La primera es Camila. Camila es una espectacular modelo radicada en Cuba. Claudio es un fotógrafo que está radicado en España. Un saludo Claudio y sé que estás estrenando una espectacular cámara. Después hablamos de ese tema. Henry, el cual también es un fotógrafo, pero él ya está radicado en Perú y está estrenando también cámara. Este es el video de aquellos que están estrenando cámara. Y a Derli, que está radicada aquí en Colombia y ella hace una campaña muy bonita por las personas de la tercera edad. Un saludo Derli. Las imágenes de apoyo de este video corresponden al detrás de cámara de una sesión de fotografía que realicé para la renovación del book de la modelo colombiana Natalia Uribe. En esta sesión de fotografía quise utilizar estos dos modificadores diferentes. Quiero decirles que el esquema de iluminación es exactamente el mismo para que ustedes puedan realizar la comparación. Y utilicé los siguientes esquemas. En la parte de atrás utilicé un street box, que es una fuente de luz bastante estrecha. Y eso me va a hacer una iluminación en un F9. Ese va a quedar sin ninguna modificación. La modificación que se va a generar es en el modificador de la luz principal. Que va a estar ubicada a 45 grados superior. La primera parte de la sesión de fotografía lo hicimos con el octavos. Y la segunda parte de la sesión la hice con el paraguas. Y en este caso va a ser un paraguas plateado. Quiero hablar sobre la primera parte de la sesión. El octavos que yo estoy utilizando es un octavos. Que es un octavos bastante grande, como lo pueden ver. Este octavos me permite realizar la iluminación de la modelo. A la distancia que la tengo ubicada para esto, la puedo hacer en plano americano sin ningún problema. Ya si quiero iluminar a la modelo de una forma bastante uniforme. De cuerpo completo tengo que alejar un poquito más el modificador. Para que la luz llene de forma uniforme a la modelo. Características de este modificador como tal. Este modificador es un modificador que es muy utilizado en la fotografía de retrato. Y en la fotografía de moda. Él me genera que la luz es una luz muy suave. Y no genera tantos contrastes en la textura de la piel. ¿Por qué? Porque él tiene una doble difusión. Tiene este primer difusor exterior. Pero adicionalmente en el interior del modificador. Tiene este otro difusor. Eso hace que la luz primero pegue en este. Es suavizada. Sigue su camino. Y se encuentra con la parte que está. Esta barrera que está aquí en la parte frontal. Que nuevamente difumina más la luz. Por eso es muy utilizado. Esto nos ayuda también en la parte de que la piel. Los granitos no tengan esas sombras tan profundas. Y nos da un aspecto de la piel mucho más saludable. Por eso es muy utilizado en este tipo de fotografías. Estos modificadores no son tan baratos. Pero se pueden conseguir modificadores genéricos. O modificadores de marcas como Godos. Never. En fin. Pero también hay modificadores que son muy costosos. Otra cosa importante en cuanto a estos modificadores. Es que en la parte interior. Es plateado. Eso me ayuda a proyectar más la luz. Pero adicionalmente tiene una parte rugosa. Y ahí es donde realmente se diferencia la calidad del modificador. Los modificadores de marcas como Profoto. O Elincron. Tienen esa rugosidad mucho más presente. Y me genera que la luz rebote en diferentes formas. Hasta que por fin sale esa luz. Y me genera que la luz sea muchísimo más uniforme. Hay modificadores baratos y económicos. Como los modificadores que son genéricos. Los cuales esta rugosidad no se presenta tanto. O es muy sutil. Y la calidad de la luz cambia. Otra diferencia entre el modificador costoso. Y el modificador más económico. Es que los modificadores que son baratos. Generan una pigmentación en la luz. Hay unos que tienen una dominancia hacia la parte rosada. Otros hacia la parte verde. Pero por lo general. Me generan una dominancia hacia la parte rosada. Por eso es importante que ustedes. Cuando vayan a realizar las fotografías. Hagan una calibración de su equipo. Ya sea con la tarjeta de grises. O de la forma como ustedes realizan la calibración. Este modificador también es muy utilizado. Y compite mucho con el Beauty Disk. Quiero dejarles a ustedes aquí. El link. Donde pueden ver un video que ya les hablé. Sobre el modificador Beauty Disk. Que es muy utilizado sobre todo en la fotografía de belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El dinero suficiente para invertir en estos modificadores. ¿Por qué optamos? Por los paraguas. Dentro de los paraguas hay diferentes tipos de paraguas. Paraguas que son traluces. Paraguas que son plateados. Paraguas que son dorados. En este caso. Estoy utilizando un paraguas. Que es un paraguas plateado. Que es el que está utilizado acá. Y es el que vamos a generar. Durante la segunda parte de la sesión de fotografía. Estos paraguas son muy económicos. Pero ellos tienen una calidad de luz totalmente diferente. Si yo quiero utilizar el paraguas. En la misma posición que estoy utilizando el octavos. Lo que tengo que hacer es. Bajarle la potencia al flash. Ya que ese paraguas. Al ser plateado. Y al no tener un difusor. Me genera un choque de luz mucho más fuerte. Entonces lo primero que tengo que hacer. Es cuando voy a realizar las fotografías. Le bajo un poco la potencia al flash. Otra cosa que me genera el paraguas. En este caso el plateado. Es que el contraste es mucho más alto. Eso hace que el maquillaje que estoy utilizando en la modelo. Sea un maquillaje que sea mucho más profesional. Por decirlo de alguna forma. Que me ayude a cubrir más las imperfecciones de la piel. Porque el contraste que genera este. Me destaca por medio de las sombras. Más el barrito y ese tipo de cosas. Entonces puede ser mucho más barato. El modificador. Sí. Pero también me genera unos costos más altos. En cuanto al maquillaje. Mientras que con el octavos. Yo puedo realizar unas fotografías con un maquillaje. Relativamente normal. Porque su luz es bastante difusa. Y puedo manejar el tema del maquillaje. Maquillaje digital. Lo puedo hacer. En este paraguas. Me genera que tenga que. Si el maquillaje no está muy bien hecho. Tengo que trabajar mucho más tiempo. En el computador. Haciendo la edición. Para suavizar la piel. Ahí ya tendría que empezar a hacer trabajos. Con dos chambar. Tendría que hacer trabajos. Con separación de frecuencias. Y eso me genera más tiempo. Entonces es algo que ustedes también. Tienen que tener presentes. En el momento que vamos a realizar. La compra de un modificador. Pero igual. La luz es muy interesante. La luz es muy chévere. Y la podemos trabajar. Muy bien. Estos paraguas. Hay algunos paraguas. Que también venden. Con unos calcetines blancos. Que me permiten. Difuminar más la luz. Eso también se puede utilizar. Y puede ser una buena alternativa. A lo del octavos. ¿Qué desventajas tiene el paraguas? Que el paraguas es muy delicado. Mientras que el octavos. Viene. En algunas ocasiones. Con unas varillas metálicas. En otras ocasiones. Vienen con unas varillas plásticas. Pero ambas son muy resistentes. Entonces es muy difícil. De que el octavos. Se dañe. El paraguas. Como una sombrilla. Es muy delicada. De estarlo abriendo. Y cerrando. Va a llegar el momento. En que se van a partir las varillas. Porque las varillas. Son muy muy muy. Delicadas. Y se pueden partir. Pero igual. Son muy baratos. Y fáciles de conseguir. El otro paraguas. Que se puede utilizar. Es el paraguas. Tralúcido. Pero la calidad de la luz. Es totalmente diferente. Este me permite. Por su parábola. Ubicar la luz. En un trayecto determinado. El tamaño de este paraguas. También se asemeja. Mucho al tamaño. De los octavos. Que estoy utilizando. Entonces. No tengo ningún problema. Para hacer las fotografías. En plano americano. Como las que estoy haciendo. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide suscribirse al canal. Y cuéntenme. Qué modificadores son los que ustedes utilizan. Cómo han sido las fotografías. Si utilizan paraguas. Qué les gusta más. Qué no les gusta. Si quieren utilizar octavos. O si hacen combinaciones. Porque también podemos hacer combinaciones. De diferentes modificadores. Y nos vemos en una próxima emisión. No se les olvide. Suscríbete al canal.